Música Muy bien chavales, es Caramelo Y estamos en Reimsic Amigos, estamos como veis en mapita de Café de Ostojewski y estamos con Amaru Así que vamos a ver que podemos hacer Mi idea es meterme por una de las trampillas que damos justamente Hacia la bomba, mucho querido por aquí amigo A ver si va a venir algún manolete Vale, tengo puesto Creo que bien la configuración Estupendo, no voy a meterme ni a tope De esto de decir No sé por qué voy por aquí Ahí vamos, cuidado, finca, dale el chute Nada, finca no cumple Finca está en un cumple amigo Vale, a ver si pillamos Yo que sé, a ver si suena la trompeta Vaya, mira más feo, tengo puesta esto Mira que mira más fea Tengo puesta esto Vale, mi idea es entrar por aquí Pero bueno, C4 Vale, bien Al menos hemos estado en C4 Por nada prácticamente Así que bien Vale, mucho cuidadito Por favor que no nos salte nadie Acabo de morir Tengo que tener cuidado de que no me vengan Perdón Hay que tener cuidado de que no me vengan a ir desde abajo Ha muerto la osa final Vale Ha muerto justamente aquí No hemos roto No Vale, un chiquillito Lo he dicho Vale, ha muerto No le he pegado ninguna Ah no, porque ya estaba muerto Antes de que le diese Vamos a ir desde aquí abajo Me quito Me quito Voy a meterme yo desde aquí De hecho Podría bajarme Y tal Vale Hostias Mamma mía Pero, pero, pero What the fuck Y por qué ha sido Ah, bueno No me da a mí nada la última esto Hostias, gente Me he cagado entero A ver Personalmente Uy, perdón Espérate que está sonando la cosa Espérate Eh, aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale Que está sonando Claro, es que tengo puesto Bueno, cuando vosotros vais a ver este vídeo Pues habrá pasado un tiempo Pero bueno Como justamente he puesto un vídeo en el estreno mío Tal y cual Pues justamente ha empezado Digo, ¿qué es eso? Señor, señor Me voy a tener que quitarlo Pero todo bien O sea, bueno Lo he muteado No lo he quitado obviamente Gente, tenéis un sorteo abajo en la descripción En la primera línea de los comentarios Si me he acordado, ¿vale? Si no Vais a mi Twitter Caramelo barra baja ESP ESP De España Ya lo tenéis, ¿vale? Estoy sorteando tres Battle Pass Premiums Bueno, claro Tenemos los Battle Pass normales Que eso, pues Claro, es que el Battle Pass normal Es el que tiene ya de por sí El que todo el mundo tiene Porque es el gratis Y luego están los Battle Pass Premium Que es para conseguir, pues, todo lo demás Vale, están nuevamente arriba Lo he dicho Me quiere, me joder Que me ha asustado mucho, ¿eh? Porque mi idea era meterme por ahí Digo, vale Digo, no hay nadie Perfecto Voy a mi compa aquí Ventana Que es el que está cubriendo Voy al fondo Y de repente veo a ese tío ahí escondido Digo, eh Amigo Todo pene Me podría meter por esta de piano, ¿eh? Para ser que esta de piano Es bastante más complicada Vamos a meternos por esta de piano, ¿vale? Aunque igual no hace falta Bueno, claro Depende de cómo defiendan Si literalmente cierran la rotación Bueno, y cierran hasta esto Vale Me puedo entrar por ahí, ¿eh? No sé si me ha llegado a romper No, perfecto Bueno, buenas tardes, amigos Buenas tardes Me encanta como la gente Literalmente no va por las cámaras Pero igual que yo antes, ¿eh? Tampoco Vale Me ha dejado disparar ahí Pues estaba disparando tan arriba yo Ah, para aquello, ¿verdad? Sí Zamos un bazo ¿Asomar a alguien por aquí? Acabo de ver algo A mi amiga finca Yo contigo Me he entrado para cortar aquí a esta ¿Está escondido allí? No, vale Me pira Bueno, me pira No, vamos a ir por aquí Lo que no sé ¿Qué coge tenemos por aquí? Es bastante lurky esto, ¿eh? Bastante... Mucho de esto Ahí se va a haber trampas de frost Además, necesito a los que tengo que mirar Voy a poner la skin de drone esa Como que dan Vale, vamos a suponer que nene de aquí Tenemos esta, ¿vale? Vale, vamos a meternos hacia acá, ¿vale? De hecho, más hay que mirar en el momento No, vamos a... Un poquito, un poquito más Vale Tenemos que esperar a que la finca meta Meta presión Finca, mete presión, amiga Buah, está complicado eso A ver, esto es jugársela Tontería hacer esto Tontería Vamos, amigo Corre, viene el tío Vale, viene el tío, viene el tío Está aquí Vale He salido para la espalda Esta puerta cerrada, ¿vale? Vale, cargamos Sedas al fondo Tirado Es un rook Hay que levantar, hay que pegarle Acabo de cazar todas las balas Bien, coño Bien, bien, bien Muy bien, amigo Le quedaban dos balas Le quedaban dos balas, tú Vale Pues han sido 4K en esta Bien, eh Te digo No hemos utilizado a A Maru Pues eso De manera tan agresiva Como lo típico de Venga, me meto y que sea lo que sea No, no Nos hemos metido para Cazar a una persona Que era la Frost Hemos tenido toda la suerte De que hemos justamente Pichado a la Frost Bueno, a la Frost Donde debería estar Así que bien, amigo Muy bien Me ha gustado Me ha ido complicando un poquito La verdad Pero bueno Ya tenemos que ver que había una persona Ahí en baño La he escuchado Pero eso tiene la cegadora No se la ha comido No sé Bueno, no sé si se la ha comido Yo creo que sí se la ha comido Me gustaría gente que se diera Un indicador aquí arriba Como aparece en el League of Legends No, en el League of Legends No, perdón Como aparece en el Counter Strike ¿Vale? Que cuando tú matas a una persona Que está cegada O te mata a una persona Estando cegada y tal Pues pone ahí en el marcador Te pone como ha muerto En este caso Pues te pone el arma En caso de que haya sido De cabeza para abajo O de cuello para abajo Y si ha sido en cabeza Pues te pone la Ariana ¿Vale? Y si estaba cegado Pues justamente antes Te ponía una cegadora La verdad Me hubiera molado mucho O molaría que pusieran eso Vale Aquí a Maru La verdad es que No la veo Bueno, sí que la veo Vale Si no refuerzas la trampilla Me meto, eh Si no refuerzas esta trampilla Me meto Vale Amigos Se viene La verdad se viene No sé si he pillado bien el respawn Eh... Sí, me vale Me sirve Vale Hay que hacerlo muy rápido Lo he hecho Puede que no salga No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Go, go Go with me Vale Es un tío Vale 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 Ok Amigo, planta Planta No, queremos usar el micro Plant ¿Qué hace? Pues le voy a plantar El peor Donde debería ¿Verdad? Joder ¿En serio? Te he escuchado Y se salta Muy bien Buen ruseo Están bombas Bien Eh Wow Se ha disparado Se ha disparado Está muerto ya Y casi se me complica Miro Let's go Eh, que buena Te digo Casi se me complica Por el puto back Tío Claro, normal Las cosas reforzadas O en este caso Esperamos Las cosas sin reforzadas Como la trampilla esta Le pegas una y se rompe Pero tienes que darle Desde Tienes que inclinarte Para que Le den mucho más perdigones Interesante ¿Cómo quedó? Todos ¿Eh? El pobre Doc Creo que ha sido O el Rook Como se le ha complicado Ha sido la muerte Entre los cielos Que vengo para acá Pobrecito, tío Pobrecito Luego el Bandy El Bandy que venía De matar a alguien O disparar a alguien ¿Eh? Vaya palizote ¿No? Tío, nos está saliendo Todo en esta partida Nos está saliendo Literalmente todo O sea, tanto el clutch De antes que ha sido En uno versus Tres Uno versus cuatro Creo que ha sido Esto de ahora Que ha sido literalmente Ha sido de putos locos La verdad Bien Bueno, amigo No sé quién era el back Pero muy bien Vale, reforzamos Ponemos trampas De hecho no voy a Sí, hay que reforzar Hay que reforzar No debería reforzar ¿Vale? Debería hacerlo a mis homepies Pero bueno Vale, tengo gradas de impacto Sí, bueno No me importaba No me hubiera importado Estar con Con C4 Y para que tú puedes Ah, bueno Ahora sí que sí Más a mí la potencia La tengo Vale, vamos a poner Vale, vamos a poner Una Vamos a romper aquí No he puesto ni una, tío Más que rompiendo Putos drones, tío Para si Por si vienen Desde la puerta Esta Vamos a poner Unas cuantas Es que estás horrible Porque pueden venir De mil lados, tío No pasa nada Vamos a poner esta aquí Esta aquí Por si vienen de acá Vamos a poner Vamos a plagar todo esto Va Y ya vamos a poner Por el otro lado Incluso arriba Vamos a poner arriba Eh, ha muerto Qué pena que haya hecho eso Pero bueno Ah, uy, es infiano Eh, dead, dead No me voy a fugar el micro, tío Ahí te estás trampillando Qué pena, tío Aguantamos, eh No, no voy a picarla, va Quiero picarle Quiero picar No, no Caramel Aguanta, aguanta So So Eh Me gustaría coger aquello, eh ¿Cómo va? Va bien, bien, bien Tío, estoy siempre sentado de lado, tío Cuando me di cuenta Ya es muy tarde, eh Sí, literalmente así Como de lado Cuando tenga parte de la recta Como voy a coger eso ahora, tú ¿Qué puto dron, dónde? Hay un dron, no sé dónde Puede que sea por aquí No Qué grande Hay más Sí Voy a aguantarle así el mismo No Aguantamos, eh Tío, ahora me siento raro Sentado Eso es cambiarme y se me ha complicado, tío Toma hasta aquí No 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 sé, hasta el último, eh Starban No sé qué ha dicho Starban Mira, que me compre el alemán Vale, tenemos buen triángulo, la verdad Cubrimos todos los puntos Allí, sí Toma ganada Toma ganada Bien, amigo, bien Te digo, Capca me parece una locura de personaje Te vale para todo, tío Pero para todo ¡Eh! 10-0 Joder Toco madera Amigos Like arriba, por supuesto Si no me conocéis, mi nombre es Caramelo Y bienvenidos a Rainbow's Switch Mi canal A tope Suscríbanse ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo